Bienvenidos a Noticias Ciclo Bovisión, salud 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En Interpretación de Lengua de Sellas me acompaña como siempre Joshua Llanos. Vamos a comenzar de inmediato y vamos a ver que nos trae nuestro diccionario de salud. Huesos metatarsianos, huesos largos del pie que conectan el tobillo con los dedos, también ayudan a guardar el equilibrio al estar de pie y caminar. Cada pie tiene cinco huesos, los cuales están conectados con diferentes tendones, ligamentos y músculos. Durante el crecimiento de los niños se pueden generar diferentes alteraciones, incluyendo también el pie, su crecimiento, su formación. Vamos a ver parte de la entrevista del día de hoy porque vamos a hablar sobre pie plano. Se trata de una afección muy común en la cual los arcos de la parte interna del pie se aplanan al ejercer presión sobre ellos, orientándose hacia afuera y toda la planta toca el piso. Este tipo de manifestación se puede producir cuando esta zona no se desarrolla normalmente durante la niñez, después de una lesión traumática o por un desgaste natural. Generalmente, la mayoría de los individuos con esta alteración no suele tener mayor síntoma asociado al pie plano. Sin embargo, en algunos casos puede generar dolor e hinchazón, especialmente en el talón o la zona del arco, dificultando el desarrollo de la actividad diaria. Es por esto que, ante la presencia de molestias vinculadas a esta enfermedad, es fundamental la visita al especialista para un diagnóstico y tratamiento efectivo en pro de reducir los riesgos de gravedad. Vamos a ver las diferentes formas de manifestación del pie plano y además más de este contenido. En general, el pie plano flexible no requiere tratamiento, ya que posee una estructura ósea normal que evoluciona espontáneamente hacia una mejor alineación. Es recomendable estimular el desarrollo de la musculatura mediante ejercicios como caminar de puntillas o descalzo por la casa, así como evitar el calzado inflexible. En el caso de pie plano rígido, si es un poco sintomático, suele ser suficiente con rehabilitaciones de contractura muscular, pero si existen esguinces o dolor constante, se puede emplear una corrección quirúrgica de resección de la unión anómala. Posteriormente, es aconsejable usar zapatos y plantillas ortopédicas que contribuyan a un desarrollo funcional y permitan una reducción del dolor en pro de una mejor calidad de vida. Vamos a ver también el abordaje y tratamientos empleados para tratar el pie plano. En general, el pie plano flexible no requiere tratamiento, ya que posee una estructura ósea normal que evoluciona espontáneamente hacia una mejor alineación. Es recomendable estimular el desarrollo de la musculatura mediante ejercicios como caminar de puntillas o descalzo por la casa, así como evitar el calzado inflexible. En el caso de pie plano rígido, si es un poco sintomático, suele ser suficiente con rehabilitaciones de contractura muscular, pero si existen esguinces o dolor constante, se puede emplear una corrección quirúrgica de resección de la unión anómala. Posteriormente, es aconsejable usar zapatos y plantillas ortopédicas que contribuyan a un desarrollo funcional y permitan una reducción del dolor en pro de una mejor calidad de vida. De esta manera, vamos a, antes de irnos a la pausa, presentar a nuestro invitado. Se trata al doctor Gustavo López. Él nos va a estar acompañando al regreso. Él es traumatólogo y nos va a hablar sobre el pie plano. Antes de irnos a la pausa, también queremos dejar las recomendaciones durante esta temporada de lluvia. Recuerde las redes, arroba saludquienbajogb, arroba danielajotasalas. Volvemos. En caso de mojarse, cambiar la ropa húmeda, darse un baño corto y tomar una bebida caliente.